Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal A través de mi plataforma de YouTube Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Aries Pero Aries, vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot el día de hoy Pero antes de comenzar contigo Aries, debo decirte lo siguiente Aries Si te levantaste con alguna duda, con alguna intranquilidad, con alguna indecisión Si no sabes qué hacer con tu vida Si hay algo a nivel espiritual que tú sientes que te está perturbando Yo te recomiendo que te conectes conmigo a través de mi número de contacto Mi número de WhatsApp más 1-917-982-6361 Mi número de contacto, mi número de WhatsApp más 1-917-982-6361 Que la misericordia de Dios siempre esté contigo, amiga y amigo del signo de Aries Que Dios bendiga tu camino Que Dios bendiga tu casa, tu hogar, tu estabilidad Que Dios bendiga tu salud Que Dios te bendiga donde quiera que andes Y donde quiera que estés Hoy, mañana y siempre Te bendigo y me bendigo En el nombre del Espíritu Santo Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot La carta del rey de copa La carta del seis de espada Amiga y amigos del signo de Aries Mucho cuidado con Mira La carta del rey de copa Con el seis de espada Habla de conflictos Cuidado si tienes algún tipo de problema Enfrentamiento o conflicto el día de hoy O con tu padre O con tu pareja O con un hermano mayor La carta del rey de copa También dice Andas preocupado o preocupado Porque tienes un familiar Alguien muy cercano a ti Que tiene problemas con la bebida Tiene problemas con el alcohol Aparentemente cuando se pone a tomar Se pone agresiva Agresivo Genera problemas y conflictos Dentro de la casa Se pone bastante difícil La situación cuando se pone a tomar O cuando tiene este problema Que aparentemente es un problema El cual vienes atravesando Con alguien muy cercano A tu grupo familiar El rey de copa con el seis de espada También es una carta Bien interesante Porque el seis de espada Es el sexto sentido La intuición Dice que hubo alguien En tu familia que falleció Y que este nunca Has estado clara O claro Que fue realmente lo que sucedió Y yo te quiero preguntar algo Aries Yo no sé si fue tu mamá Tu papá Tu hermano ¿Quién de tu familia falleció? Y tú sientes Como que allí Estaba sucediendo Algo extra Como que él estaba Muy bien de salud Como que estaba todo bien Y algo le hicieron Que generó Esta situación El seis de espada Con el rey de copa Dice Aléjate del mar Si usted va a ir a la playa Tenga mucho cuidado De meterse en la profundidad Yo no sé Si tú has estado soñando Con el mar Que te ahogas Que hay algo Que te arrastra Que te lleva Mucho cuidado Con este tipo De situaciones O estás Estás sintiendo Una visión Estás teniendo Una visión De que ves Alguien Ahogarse El loco La carta del mago El loco Con la carta Del mago Caballo de oro Y volvió Volvió a salir El sol El sol Ha estado muy bien Mucha energía Ha mantenido el sol Amiga y amigo Del signo de Aries Dice la carta Que tengas mucho cuidado Con irritación De la piel Mucho cuidado Con problemas Con irritación De la piel Cuidado con Cuidado Amiga y amigo Del signo de Aries Mucho cuidado Con tus emociones Porque veo furia Veo enojo Veo irritabilidad Veo que vas a tomar Vas a coger Una molestia Una rabia Porque sientes Que alguien De tu familia O alguien cercano Está abusando De tu confianza Y te va a dar Como una rabia Como una gran molestia Tu personalidad Aries Puede ayudarte De manera significativa A mejorar Tu situación familiar Aries 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 Dice las cartas Que tú estás buscando Pasar tiempo De calidad Con tu hija Con tu hijo Con tus seres queridos Aries Tú sientes Que cuando estás durmiendo En las noches Alguien te está observando Tú sientes Amiga y amigo Mira lo que tengo que preguntarte Aries Tú sientes Que algo A nivel espiritual Te está afectando En las noches Te dan unos calorones Muy fuertes Sientes Que Te estuviésemos Observando Lo que tengo que decirte Aries Es bastante fuerte Pero usted tiene un espíritu Una entidad Recostada Por eso es que tú sientes A veces Como unos cambios Emocionales Una alteración Tú a veces Estás durmiendo Y sientes Es más Te voy a preguntar algo Aries Tú te levantas En la mañana A veces Y tú sientes Que tú tuviste Relaciones En la noche Tú sientes A veces En las mañanas Cuando te levantas Como que tuvieras Un cansancio Como que si no pudieses Moverte Como una gran debilidad Porque hay una entidad Y una espiritualidad Que te está absorbiendo La energía Aries Tú viviste Una separación Una ruptura Que separaste De alguien Una persona Que tú le tenías Mucho cariño Mucho aprecio Pero ya no soportabas La relación Con esta persona Ahora te sientes Libre Pero te sientes Un poco estancada Estancado En la parte Del amor Siente Que no tienes Suerte Siente Que no llega Una persona A tu vida Y a veces Te pones A pensar Será mi Pare Mi ex Que me está Haciendo algo Para que yo No tenga Suerte En el amor Para que a mí No me vaya Bien La carta Del sol Aries Te viene Una gran Bendición Te viene Una gran Suerte Vas a cobrar Una herencia Vas a cobrar Un dinero Se va a vender Una casa Una propiedad Un terreno Y va a haber Como una especie De repartición 10 de copa 8 de espada La carta De la reina De copa Tú sabes Que tú Tuviste Una pérdida Familiar Y siempre Te acuerdas Mucho De esa persona Porque Sufrió Mucho Con esa Enfermedad Sufriste Mucho Por la enfermedad De esa persona También te pregunto Algo El 10 de copa El 8 de espada Y la carta De la reina De copa Tú has tenido Problemas Tuviste Tuviste Problemas Con la relación De tu madre Con tu mamá Con tu madre Tuviste Algunas diferencias Sientes Que Que no puedes Vivir ya con ella Que no la puedes Tener al lado Porque es muy Es muy radical Es muy fuerte De carácter La carta Del caballo De basto Prepárate Que en cualquier momento Te va a salir De un viaje De un viaje Para ir a visitar Y reunirte Con la familia El 3 de espada Con la carta De la sota De basto Te mucho cuidado Veo problemas Conflictos Con una hija Con un hijo Veo que tienes Una hija Que o un hijo Que está Reclamándote Una ausencia Veo a una hija O a un hijo Reclamándote Algún tipo De situación Que tú viviste El 3 de espada Habla de engaño De excepción Amorosa Traición Conflictos Y problemas El 3 de espada Con las cartas De la sota De basto Ten mucho cuidado A ti tu pareja Te amenazó Amiga y amigo Del signo De Aries Te amenazó Con quitarte A la niña Quitarte al niño O llevarse a la niña O llevarse al niño El 3 de espada Con la carta De la sota De basto Habla el padre Y la madre Aquí habla De una mujer Que lucha Para levantar A su familia Aquí habla De un hombre El 3 de espada Con la carta De la sota De basto Que está presentando Algunos inconvenientes Y problemas Con una hija Que no lo respeta O con un hijo Que no lo respeta Que le falta el respeto Que solamente Tiene En busca Solamente te busca Cuando tiene Algún interés Económico Baja la guardia Y deja de ser Ofensiva Ofensivo Cuando Necesita Una ayuda Económica La carta Del emperador La carta De la templanza Y la carta Del juicio Wow Vas a mandar A registrar Una empresa Vas a constituir Una empresa Una compañía Vas a comenzar Un nuevo proyecto Pero te vas a enterar De una amiga De un amigo Que le da un ACV Te vas a enterar De una amiga De un amigo Que le da un ACV Estás esperando Que se aclaren Unos papeles Unos documentos Estás esperando Que te lleguen Unos papeles Y unos documentos Tu número De la suerte 070738 Amiga Y amigo Del signo De Aries Aries Que la bendición De Dios Te acompaño Hoy mañana Y siempre Vamos con Tauro